En el Día de los Pueblos Indígenas, las Naciones Unidas, por medio de sus redes sociales, hizo un llamado a Costa Rica a esclarecer con urgencia los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jerry Rivera. Precisaron que es necesaria una justicia pronta y eficaz, que contribuya a que estos hechos no se repitan y a la protección de personas defensoras de los derechos humanos. En el caso de Sergio Rojas, el homicidio ocurrió el lunes 18 de marzo de 2019 en el territorio indígena de Salitre. Con 59 años de edad, su cuerpo fue hallado tendido en su dormitorio con siete heridas de bala de 9 milímetros en la espalda. También identificaron 10 agujeros de bala repartidos por la casa. Hasta el momento, el caso se mantiene impune. Mientras que el líder indígena de Terravallero, Jerry Rivera Rivera, fue asesinado el 24 de febrero de 2020 en la comunidad de Mano de Tigre por un conflicto para recuperar tierras ancestrales. En su caso, tenía 45 años y presentaba dos impactos de bala, uno en el dorso y el otro en el brazo izquierdo. Sobre este hecho, se acusó un hombre de apellidos Valera Rojas como presunto responsable del delito. En ambos casos, a la fecha, no se tienen personas culpables, según han denunciado diversos grupos.